¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si el público hace una burla me va a llamar a mi profesor. Perfecto. Es el de los carros maravillosos del mundo. Esta le ganan. Esta pendeja, que... Aprenda al gordo. Primero bailo con él. Después con mi hermano. Después voy con mi gordo. Y el último con esta mano. Después, fíjate bien, viene la carnada. Abre las manos. Me tengo que caer. Me agarras, me regresas. Voy contigo. Abre las manos. Me agarras, me regresas. Vuelto a mi gordo. Me dejo caer. Y me hacen lo que tú quieras. Después voy contigo. Abres las manos. Abres las manos. Y me agarras, pendejo. Vuelto a mi gordo. Y me agarras, mía, no sé qué versos. Me agarras, me agarras y me agarras. Y me agarras, me agarras. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé si cuerpo. ¡Gracias! 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 Te voy a dar chance, a ver si sirve para algo, si no, a chicar con algo, ¿ok? Miguel, música, para ver si es fraco, si no, a chicar con algo. ¡Muchas orgullo! ¡Qué es lo malo! 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 ¡Ahí está! ¡Qué es lo malo! ¡PVERTARAS POR LA HISTORIA! ¡PVERTARAS PORTA AQIATI! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 para el gordo para esta madre y la ven, y la ven siempre dije nada más pendejo luego se andan quejando mis amigos hermanos primo gordo no me queda otra más que decirle que se conchibó y más que jazda claro que está ahí usted ¿Cómo está? ¿Cómo se está? ¿Aquí está? Espérame Espérame Gracias por ver el video.